La Policía Nacional en el despliegue del Plan Semana Santa segura y con autocuidado a través de las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en el barrio La Floresta de Barranca Bermeja se logra la captura de dos sujetos de 30 y 25 años conocidos como Jefferson y César quienes minutos antes habían hurtado a un mensajero en el registro corporal le fueron incautadas un arma de juego traumática los hechos se presentaron cuando la patrulla del cuadrante es alertada por la ciudadanía del hurto a un mensajero en la reacción se logra la captura de estos dos sujetos quienes se movilizaban en una motocicleta y al registrarlos se halla un arma traumática y la recuperación de la mercancía hurtada que correspondía a licor en diferentes modalidades tenemos una serie de garrafas de aguardiente tenemos también unas latas de cerveza es de anotar que Jefferson de 30 años presenta anotaciones judiciales por el delito de concierto para delinquir y César había sido capturado el año anterior por el delito de porte ilegal de armas de fuego ¡Gracias! ¡Gracias!